Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante doctora. Gracias doctora, buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 24 de agosto. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 414 pacientes en hospitales públicos. 10.957 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 79% del total de contagios registrados, que son 13.853. Hoy se detectaron 110 nuevos contagios de coronavirus. 76 en Mérida, 7 en Tecash, 4 en Valladolid, 2 en Motul, Mushupip, Progreso y Tisimín, 1 en Aquil, Buczotz, Chapap, San, Punucmá, Isamal, Canacín, Muna, Oshuská, Panabá, Peto, Suma, Telchac, Puerto, Temozón y Yaxkukul. De los 13.853 casos positivos, 147 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 7.552 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte, 1.891, en la zona oriente, 2.106, en la zona centro, 770, en la zona sur, 1.170, en la zona poniente, 1.615. Lamentablemente en este parte médico informamos de 13 fallecimientos. Son 7 hombres y 6 mujeres, de un rango de edad de 32 a 76 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, cardiopatía y artritis reumatoide. Residian en Mérida 10, Foráneo 1, Valladolid y Yaxkabá 1. En total, son 1.855 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 627 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 414 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 99 años. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se suma al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alce en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de amigos de la salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. El semáforo epidemiológico estatal está en naranja. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Ese es el reporte del día de hoy, doctor. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.